Estaban conectando ahora. Ahí está. Gracias a todos. Bien, pues gracias. Buenas tardes oficialmente. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Lian Meréndez García y soy especialista en comunicación en salud de America's Puerto Rico. Ya estamos a mitad de lo que es nuestra serie eco para trabajadores de la salud con el tema, respuesta sobre la vacuna y el refuerzo contra el COVID-19 a un año de la inmunización. Son siete sesiones, ya está en la cuarta sesión en la que nos vemos como parte de la serie mensual que surge gracias a una colaboración entre el Puerto Rico Science Trust y America's Puerto Rico y forma parte de un proyecto financiado en su totalidad por los CDC, por un acuerdo con los CDC, que es los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Queremos agradecer al equipo del Puerto Rico Science Trust que, como siempre, hoy también nos ofrece asistencia técnica. Así que me gustaría dejarles con mi compañera Liz Mariel, no sé si Melani también, van a hablar sobre el proyecto ECO. Ahora sí, me escuchan bien, ¿verdad? Estaba ahí tratando de quitarme el micrófono, pero lo logré. Sí, pues mira, gracias nuevamente, ¿verdad? Como dice Lian, en esta sesión número cuatro, si no mal no recuerdo, estamos en la cuarta. El proyecto ECO, ¿verdad? Tiene la metodología en donde todos aprendemos y todos enseñamos. Así que tanto los expertos van a estar ofreciéndonos una didáctica educativa y entonces también los participantes pueden ir aportando y así entre todos tener esa discusión y así, ¿verdad? Tener esa la mejora continua entre todos. Así que todos aprendemos y todos enseñamos. Aprovecho, ¿verdad? Antes de la sesión mencionarles las guías generales, ¿verdad? Los invitamos a todos que utilicen sus cámaras para así poder mantenernos, ¿verdad? Poder conocernos, tener un diálogo, mantener los micrófonos apagados mientras estamos en la presentación. Pueden escribir en el chat en cualquier momento, ¿verdad? Tenemos un grupo que va a estar pendiente a las preguntas, comentarios, también pueden levantar la mano, pueden activar automáticamente su micrófono para hacer la pregunta o el comentario. Y con eso, pues, nos dejamos ahora con Lian. Gracias, Lín Mariel. Y entonces, pues, ¿verdad? Estamos cerrando mayo, terminan las clases, ya comienza, ¿verdad? A sentirse el calor del verano, como estábamos hablando antes de que comenzara el eco formalmente. Y esta es la temporada en que muchas personas aprovechan para irse de vacaciones, salir. Así que con las medidas de flexibilización, digo, con la flexibilización de las medidas preventivas y los mandatos relacionados al COVID-19, pues entonces podemos esperar que haya un aumento en los viajes y en las salidas de casa. Ustedes, como profesionales de la salud, es probable que comiencen o incluso ya estén recibiendo algunas preguntas o dudas de sus pacientes, clientes y participantes sobre si es seguro o no salir de casa. También pueden ser que le pregunten sobre aspectos a considerar al momento de viajar. Por eso hoy estaremos hablando sobre el verano ante la realidad del COVID-19. Sin embargo, antes de presentar a quienes van a ofrecer la didáctica, queremos saludar al panel de expertos, quienes nos acompañan siempre para apoyar y comentar en los casos. Estos son el doctor en psicología cognitiva y saludurista, Miguel Marrero Medina, quien es gerente de servicios de salud mental y apoyo psicosocial de America's Puerto Rico. Y la doctora Osmari Cruz Amador, quien es psicóloga clínica de profesión y coordinadora de servicios de salud mental y apoyo psicosocial de America's Puerto Rico. Ahora sí, para el tema de hoy tenemos a un invitado especial que se trata de Cristian Torres Rivera, quien se destaca como enfermero encargado en vacunación en la clínica satélite de Santa Isabel del Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas. Y cuenta con una maestría en ciencias de enfermería con especialidad en médico quirúrgico y rol en educación. Y tiene nueve años de experiencia en salud primaria. También participa de la sesión didáctica Carlos Dones Román, quien es asociado de preparación y enfermero de America's Puerto Rico, donde apoya las actividades de despliegue de equipo médico de emergencia a nivel local e internacional. Estudió ciencias de la enfermería y posee certificados en operaciones de búsqueda y rescate, CPR, comunicación de riesgo, manejo de materiales peligrosos, entre otros. Así que adelante, ambos pueden comenzar. Pues muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, chévere. Pues vamos a comenzar. Quiero que esto sea como algo más bien una conversación, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a ver durante este verano en relación ante la pandemia que no se ha acabado, del COVID. Y antes que esto, quiero mencionar los objetivos de esta presentación. Los objetivos son presentar las recomendaciones de protección ante el aumento de actividades por vacaciones. Como todos sabemos, pues en verano, se acerca verano, ya las clases están acabadas, se están acabando y algunas culminaron, otras están por culminarse, otras escuelas. Y es algo que es inevitable durante este verano, ya que, ¿verdad? Hay una flexibilidad ante el COVID. Exponer las restricciones de viaje ante la pandemia del COVID, los diferentes lugares, ¿verdad? Que podemos visitar. Discutir el estatus del COVID-19 y los requisitos de entrada a otros países. Y repasar el protocolo del COVID en caso de positivo en viaje. Continuamos. Antes de comenzar, por la información que se presentará en los próximos slides, es actualizada a mayo 23 de este año. Los requisitos de viaje y recomendaciones de protección contra el COVID, esto cambia con frecuencia. O sea, puede ser que lo que discutamos aquí el día de hoy, ya hoy o tal vez mañana, pues no sea así. Porque hay que mantenernos en constante actualización. Y si un paciente, cliente o participante considera viajar, recomiéndele siempre que verifique los requisitos del país de destino, tanto de entrada como de salida. Podemos continuar por acá. Como ya sabemos, este es el tercer verano. Qué rápido, ¿verdad? Ya va el tercer verano que nos enfrentamos con el COVID. Y aunque parezca que es algo que ya conocemos, la forma de cómo se ha comportado este virus nos ha sorprendido a todos. Así que es por esto que como nosotros, como proveedores de la salud, es bien importante tener conversaciones serias con nuestros pacientes, incluso hasta con nuestros familiares, respecto a los planes, las estrategias que debemos seguir ante las vacaciones ahora en verano. Así que algo bien importante que es un tema de discusión que es interesante, ¿verdad? Y es por nuestra seguridad, es verificar que todas las familias, ¿verdad? El estatus de vacunación de todas las familias. Si tenemos las vacunas al día, si alguno de los miembros de la familia tiene un mayor riesgo de padecer la enfermedad, si el paciente vive, la persona que va a viajar, vive con alguien en riesgo de padecer una enfermedad grave o que ya tenga una enfermedad, que sea propenso a adquirir con mayor facilidad el virus, y el destino de viaje o lugar a visitar, si tiene o no un número de casos altos de COVID en las pasadas dos semanas, en la pasada semana. Cabe destacar que en esto, ¿verdad? Hay herramientas que podemos utilizar para hacer esta investigación antes de viajar. Recientemente vemos que los expertos en abril pronosticaban una alta incidencia de COVID en verano, y esto se debe a la flexibilización que ha habido estos últimos meses, este último mes, estas últimas semanas, en cuanto al COVID. Hay que, ¿verdad?, contemplar si vas a realizar actividades, perdón, qué actividades vas a realizar durante este posible viajo, o si va ya seguro que va a viajar, cómo poder reducir o minimizar ¿verdad?, los contagios, el contagio, el posible contagio ante un viaje. ¿Qué podemos hacer? Estar ready, tener todas sus vacunas al día, tener el shot, el tercer shot, si aplica, ¿verdad?, a quien lo pueda tener, y eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta antes de viajar. Equiparse bien antes de viajar es bien recomendable, es recomendado, aunque todos los países, ¿verdad?, tienen diferentes, diferentes, se puede llamar especificaciones en cuestión de los requisitos de entrada, nosotros como profesionales de la salud, tanto personal como nuestros pacientes, debemos tener bien presente el posible contagio. Hay que estar bien preparado antes de dar este paso, de viajar. Si alguien tiene un comentario, nos deja saber a través del chat que tenemos a los chicos ayudándonos. Vamos a continuar por acá. Recomendar a pacientes a no viajar o a salir, sí. Si tiene síntomas del COVID, bien, esto es algo bien importante que debemos tener en cuenta. Hay ante la disminución de, 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 ante la flexibilización de, ante el COVID, el no uso de mascarillas, en ciertos tipos de lugares, pues hay que tener bien en cuenta, si tienes un síntoma que pienses que puede estar relacionado al COVID, hay que tener un acto, ¿ok? Si bien, como dije, hay flexibilizaciones, hay flexibilizaciones, la pandemia aún no ha terminado. Por eso, hay que tener en cuenta lo que dije, ¿verdad? Los síntomas del COVID. Si tiene síntomas, si le dio COVID se recuperó, si no tiene su esquema de vacunación al día, si dio una prueba positiva al COVID, créanme, suena repetitivo, pero esto acá, en mi experiencia como enfermero, es algo bien común que nuestros pacientes están haciendo. Nuestros pacientes están viajando con positivos a COVID. Nuestros pacientes, la mayoría no se están cuidando, han bajado la guardia desde la flexibilización del COVID. Y esto ha provocado lo que estamos viendo en esta última semana, que ya el día de hoy nos levantamos con un 30% de positividad a nivel isla. Si le dio COVID, no viaje hasta que pase su periodo de cuarentena. Aún, si es, si no has terminado, si te dio y no has terminado el periodo de alimentos, no baje, si estás, no viajes, si estás esperando un resultado de una prueba de COVID, no viaje. Recuerde, se está exponiendo usted a estar en otro lugar, que no es su país, contagiado, y puede contagiar a otros, a sus familiares o a otras personas que estén cerca de usted. Si tuvo contacto cercano con una persona con COVID, esperemos los cinco días. Si tuviste directamente y ya sabes que la persona está contagiada, no viaje. Espere, hágase la prueba y entonces decida si viaja o no. Podemos continuar. Hay unas recomendaciones, ¿verdad?, que podemos tener con nuestros pacientes y clientes y vuelvo y repito, incluso con nosotros mismos y con nuestras familias antes de viajar. Continuamos con el próximo slide por ahí. Ok. Como ya dije, algunas recomendaciones son vacunarse. Tenemos ya, ¿verdad?, recientemente una segundo booster o cuarta dosis. Verifique, ¿verdad?, si usted es elegible o si el paciente es elegible para un segundo booster o cuarta dosis. Esto es bien importante. Recuerde que con el segundo booster, lo que queremos es aumentar la inmunidad, ¿verdad? Queremos que esto no lo exime de usted contraer la condición de contraer COVID, pero sí lo puede ayudar a evitar una hospitalización y hasta la muerte. Ok. Esto es bien importante. Vacunarse es lo primero. Para algunas personas puede ser, ¿verdad?, para nuestros pacientes puede ser un proceso, un tema muy controversial puede ser, ¿verdad? Todos sabemos, no es nada secreto de que las vacunas han sido un tema muy controversial, pero hasta el momento es la única herramienta que tenemos para, ¿verdad?, dar por finalizada o tratar de controlar esta pandemia, ¿ok? Importante. Otra opción, otra recomendación que hay que hacer es, aunque el país que vaya a viajar no le exija una prueba, hágase una prueba preventiva, hágase una prueba preventiva, así usted se va tranquilo, su familia está tranquila y usted se cuida, ¿verdad? Considerar hacerse la prueba le da la posibilidad a usted de estar tranquilo, ¿ok? Incluso hay que protegerse, como hemos repetido durante, ¿verdad?, lo que llevamos la presentación, la flexibilidad, ha habido flexibilidad ante la pandemia, pero las herramientas de mascarilla es algo bien importante, la desinfección de manos, por 20 segundos, con alcohol, con hand sanitizer, es importante, puedes utilizar las toallas desinfectantes y sobre todo la prueba del COVID. repito, si hay alguna pregunta en el chat, me puedes interrumpir. Vamos por acá. ¿Qué hacer durante el viaje? Durante el viaje, tenga presentes las recomendaciones básicas, mantenga la distancia, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, resulta repetitivo, pero es nuestra herramienta principal. Lavado de manos, no te toques la cara, no te toques los ojos. Hay que tener también, tener en cuenta otras ideas para ofrecer a nuestros pacientes, a nuestros familiares, evitar contacto con alguien enfermo. Vamos a dejar los besos para cuando estemos más safe. Ok, los saludos, el puñito, mejor el puñito o el codo. Ok, durante el viaje, evite las aglomeraciones, aunque el lugar que vaya a visitar no requiera que utilices mascarillas en algunos espacios o no haya necesidad de usar mascarillas en ese país, si usted no está seguro de que el que está al lado no tiene COVID, como esto no está. Cristian, dejé de escucharte. Sí, dejamos de escucharte. Vamos a ver. No, no, no. Me damos de hundir. Ahora sí. Ahora te, ya. Te fuiste otra vez. No, de nuevo. ¿Ahora? Sí. Ahora. Ahora sí. Ok. Vamos por aquí. ¿Hasta dónde me escucharon? Que si no estás seguro del de, que si el de al lado tiene COVID. Ah, de H. O sea, ratito. Vamos a ver. Déjame. Bueno, nada, lo que a modo de resumen. Evitar contacto con cualquier persona que usted vea que esté enferma o que así lo verbalice. Evitar las aglomeraciones. Esto es algo bien importante. Vamos a tratar de hacer cosas en lugares donde no hayan aglomeraciones porque sabemos que ya llevamos tres años en esta. Es algo que ya necesitamos un poco de respiro y la gente ya estamos, es casi imposible decirle a alguien, no viaje, porque la gente está viajando. Y lo podemos ver, ¿verdad? En todo, en las noticias, en todos los lugares, que el aumento del turismo que ha habido en estos últimos meses. Si toca superficies, ¿verdad? Que alguien más que usted le haya tocado, como por ejemplo estaba diciendo cuando viajamos en un avión, en una guagua, en un autobús, este, que sabemos que esto, pues, lamentablemente ya no se está limpiando ni desinfectando consecutivamente como se hacía al principio de la pandemia. Y hay muchos, ¿verdad?, aerolíneas que solamente lo que tienen es el filtro del aire y se acabó la limpieza. Ya no vemos ni tan siquiera la toallita desinfectante que te daban al llegar. Eso no está pasando. Así que vamos a llevarnos la nuestra y hacer esto. Este ejercicio de limpiar lo que yo vaya a tocar, desinfectarme las manos, no tocarme la cara, no tocarme los ojos. Considera actividades al aire libre. Si vamos a visitar, ya sea cualquier país, trata de hacer actividades al aire libre, como visitar un parque o diferentes cosas que no incluyan aglomeración de personas. Y, ¿verdad?, tratar de que sea al aire libre. ¿Ok? Y esto es bien importante y se ha visto en los últimos meses, utilizar métodos alternativos de pago. Que no sea el cash, que no tengas que tocar. Tenemos el QR Code, tenemos el Apple Pay, el Samsung Pay. No tocar algo que ya otras personas han tocado bastante. ¿Ok? Vamos por aquí. Continuamos por acá con la próxima. Entonces, algo aquí, ¿verdad? Bien interesante. Además de realizarse una prueba de COVID antes de su llegada a Puerto Rico, algunas recomendaciones que podemos ofrecerle a nuestros pacientes, clientes o familiares, hacerse una prueba de tres a cinco días después de su llegada. ¿Por qué? Porque se ha visto con estas últimas variaciones del COVID, que entre tres y cinco días es que, ¿verdad?, sabemos si estamos contagiados o no, ya sea a través de los síntomas o a través de una prueba de COVID. ¿Ok? Vigilar si hay síntomas. Y en caso de desarrollar síntomas, aislarnos, quedarnos aparte nosotros y hacerse una prueba. En caso de que no esté vacunado o el paciente no esté vacunado, hay que permanecer cinco días en casa. ¿Ok? Déjame buscar algo por aquí. Discúlpeme. ¿Ok? Debemos orientar a que todo pasajero con origen de vuelo internacional, independientemente de su estado de vacunación, al llegar a los Estados Unidos, debe mostrar una prueba de COVID negativa de no más de 24 horas o un día. ¿Ok? Y esto incluye a Puerto Rico. Hemos visto recientemente noticias de que estaban, ¿verdad?, los famosos grupos de viajes, la gente sale y hay muchos países que no están pidiendo prueba negativa de COVID para entrar. Solamente prueba de vacunación y hay otros que absolutamente ya no están pidiendo nada. Y vemos grupos de personas que de regreso a Puerto Rico, ya sea a través de un viaje directo o vuelo con escala, cuando entran a Puerto, cuando van a hacer el check-in en el aeropuerto, no se hicieron la prueba y se quedaron en el país. So, tenemos que, ¿verdad?, y hacer nuestra investigación sobre a dónde vamos y si vamos a necesitar la prueba o no de regreso. Actualmente, para entrar a Puerto Rico o cualquiera de los otros 50 estados de Estados Unidos, necesitamos una prueba negativa de COVID de no más de 24 horas. Si usted viajó a España, un vuelo directo a Puerto Rico, cuando esté en España, no tiene la prueba, se queda en España. No puede entrar a Puerto Rico. Ahora, esto no incluye a los 50 estados. Si viajamos de Puerto Rico hacia otros estados de la nación americana, no necesitamos una prueba negativa. ¿Ok? Recomendar a nuestros pacientes o participantes hacerse una prueba de tres a cinco días, como ya lo dijimos. Tenemos que estar bien pendientes a los síntomas, ¿verdad?, que podemos desarrollar luego de regresar de un viaje. Si es posible, cuando regrese de viaje, si usted fue solo, usted fue en pareja, o usted fue con algún amigo o familiar. Veo una pregunta aquí, discúlpeme, rapidito. La prueba cárcel para entrar a los Estados Unidos no está permitida. No está permitida. Continuamos por acá. Como le estaba diciendo, vigilar los síntomas. Estos tres a cinco días de que regresemos de nuestro viaje, o que el paciente regrese del viaje, es bien, bien importante vigilar los síntomas que presentemos. ¿Ok? Y ante la duda, al tercer o quinto día se haga una prueba. Si es posible, si es casera, la tiene, ¿verdad?, para que esté tranquilo y su familia esté tranquila. Y si es posible, cuando llegue de viaje y es posible aislarse, hágalo. Puede utilizar su mascarilla hasta que no esté seguro de que, ¿verdad?, no esté contagiado. Considerar, como ya dije, que si el viajero no está al día con las vacunas, haga una cuarentena por cinco días, ¿verdad?, para que salvaguarde su salud y la de su familia. Es importante porque entonces después nos vamos a poder disfrutar en familia, después de ese viaje. Hasta el momento, si tienen alguna duda o pregunta. Sí, por si acaso las estoy anotando, las preguntas que van surgiendo en el chat, para entonces tomarlas al final en la sesión. Ok, gracias. Vamos a nuestro próximo slide. Las restricciones de viaje hacia Estados Unidos y Puerto Rico. Como consecuencia de una orden judicial, con vigencia del 18 de abril, quedó sin efecto la orden del CDC del 29 de enero del 2021, que exigía el uso de mascarilla. Lamentablemente ya no es obligatorio el uso de mascarilla en transporte público, tampoco en los aeropuertos, ¿verdad? Ya no, ni en los aviones, ni en las estaciones de trenes, autobuses. Y aunque esto no es obligatorio, aún el CDC lo sigue recomendando, ¿verdad? Es algo bien personal el uso de mascarilla, pero es altamente recomendado. ¿Por qué? Porque esto, ¿verdad? Nos ha salvaguardado el COVID. Ha estado comprobado que esta es una de las mejores herramientas para evitar un contagio. Tanto la mascarilla como el lavado de manos. Después de tres años es bien, tal vez hasta un poco chocante, tú llegar a un aeropuerto y ver a todo el mundo sin mascarilla, te sientes como que extraño. Bueno, porque, ¿verdad? La mayoría en Estados Unidos no usan mascarilla ya, ya que no es obligatoria, como dijimos antes. Y los que estamos acostumbrados a usarla todo el tiempo, ¿verdad? Como medida de prevención, ha sido fuerte ver este cambio tan drástico de no mascarilla, aún sabiendo la posibilidad de contagio que tenemos. Es un poquito chocante en ese sentido. Continuamos por acá. Como ya dijimos en los, en uno de los slides anteriores, aquí vamos a profundizar un poco más sobre las restricciones de la prueba negativa mencionada anteriormente. Así que, si usted es un ciudadano estadounidense, entiéndase Puerto Rico también, persona nacional estadounidense, residente permanente legal o inmigrante, usted cuando regrese del viaje, necesita la prueba del COVID. ¿Ok? Como, vuelvo y mencionamos, 24 horas antes. Y debe completar y firmar una declaración, una declaración de viajero, que esta, se la brindan ya cuando estén en el aeropuerto. En mi caso tuve la oportunidad de viajar y si te entregaban una boleta, donde tú la llenas, son unas preguntas bien básicas, y entregas tu prueba de COVID negativa. Si es un ciudadano extranjero, no migrante, y estás completamente vacunado, con una vacuna, ¿verdad?, contra el COVID, vas a necesitar la evidencia de la vacuna, un comprobante de vacunación aceptable, y la prueba negativa, y en adición, llenar la declaración. Si usted no está vacunado, y no cumple con los criterios para una excepción, no puede entrar a los Estados Unidos. ¿Ok? Si no estás vacunado, pero cumples con los requisitos, o los criterios para una excepción, vas a necesitar una documentación, según corresponda, que confirme la elegibilidad para la excepción. Igualmente, como quieras, vas a necesitar una prueba, y debes completar y firmar una declaración. Sobre, ¿verdad?, los requisitos de la excepción de la vacunación. Si podemos ver, para todos, todas las, ¿verdad?, las opciones, necesitas una prueba de COVID negativa para poder entrar a los Estados Unidos. Excepto, ¿verdad?, lo único, ¿verdad?, la excepción sería la vacuna, pero la prueba, no hay excepción. Continuemos. En los cruceros, es algo que, ¿verdad?, que en Puerto Rico, lamentablemente, ya en este verano, no va a haber crucero, pero en estos últimos meses tuvimos el último crucero, se ha visto un incremento en la salida de cruceros en los Estados Unidos, ya sea en el estado de la Florida, donde la mayoría de los puertorriqueños ven como una opción ir al crucero, un viaje en crucero, saliendo de la Florida. El virus que causa el COVID se está propagando fácilmente entre las personas que permanecen en lugares cerrados, como por ejemplo los barcos. Si el virus empieza a propagarse a bordo de un crucero, los pasajeros y los tripulantes corren un riesgo de infectarse, incluso si tienen sus vacunas al día. Como ya dijimos, las vacunas nos protegen de una hospitalización o la muerte. No, ¿verdad? No te protegen de que no te dé. Sí te va a dar, pero vamos a tener una mejor respuesta inmune contra el virus. Por eso es importante ofrecer recomendaciones a los pacientes, clientes, familiares, a cualquier persona que esté cerca de nosotros que nosotros sepamos que va a viajar en crucero. ¿Ok? Si bien veremos aquí la presentación, el umbral de vacunación en crucero se redujo de un 95% a un 90% y esto es verdad debido a que ya la mayoría de los cruceros está a capacidad total. Ya están al 100%. También tenemos en cuenta que los cruceros que salen del estado de la Florida no exigen vacunación. Todavía hasta abril de este año en Puerto Rico era requisito prueba negativa y prueba de y evidencia de vacunación. ¿Ok? Volvemos. Recomiende estar al día con las vacunas del COVID. Si usted es un viajero inmunocomprometido o inmunodeprimido tome en cuenta de que ahí va a estar encerrado. Es una ciudad flotante donde la mayoría de los cruceros igualmente no está requiriendo la mascarilla. Tiene que tener en cuenta eso. Consulte la clasificación de riesgo de crucero. Te fuiste en mute. ¿Ahora? Ahora. Ahora. Disculpenme. Estaba diciendo ¿verdad? Que si usted es un paciente o su familiar o su paciente es un paciente inmunodeprimido o inmunocomprometido es bien importante tomar en esa consideración de que usted va a estar en una ciudad flotante donde la mayoría de las personas no va a tener mascarilla. ¿Por qué? Porque no es requisito ya en este tipo de lugares en los cruceros. Y consultar la clasificación de riesgo para los cruceros en los CDC. El CDC ya provee una herramienta para tú investigar cómo están los casos de COVID o cómo estuvieron los casos de COVID en los cruceros. Incluso entrando al link que está por ahí tú puedes ver qué crucero cuánto qué cantidad de personas con COVID tiene cada crucero. Incluso con nombre y línea de crucero. O sea que eso ya si es un crucero que sale de los Estados Unidos lo puedes ver a través del CDC. Y ¿verdad? Cabe destacar que el virus del COVID se propaga fácilmente en los barcos en los cruceros por esta razón de que estamos todos ahí encerrados y contando la tripulación alrededor de la mayoría de los cruceros tiene más de 3.000 hasta 5.500 o más dependiendo el crucero que vaya. Aunque hay una alta probabilidad de que adquiramos COVID nos contagiemos si no seguimos las medidas de prevención. Continuamos por acá con el próximo slide. Abundando sobre el tema del programa de clasificación de colores de crucero que tienen los CDC el sistema de codificación es por colores y ofrece a los viajeros información que pueden utilizar para tomar decisiones informadas antes de elegir viajar. Las designaciones del estado de los colores indican el número de casos de COVID notificados para cada barco si necesitas hacer una investigación las medidas de salud públicas adicionales que está tomando un barco y si un barco ha optado por salir del programa. Hasta ahora yo estuve investigando lo que vemos aquí en la presentación todavía está en función la mayoría de los compañías de crucero lo están utilizando ok el verde significa que no tiene ese crucero no tiene ningún caso reportado el amarillo es que tiene menos del 0.3% del total de los pasajeros incluyendo la tripulación el aranjado es menos del 0.3% o más del total de los pasajeros y o tripulación el rojo significa más del 3% del total de pasajeros y o tripulación transmisión sustancial múltiples factores que hacen que no den abasto los médicos o sea que ya ahí estamos ya en un crucero que esté rojo no se monte así que y el gris es que no está participando del programa de vigilancia ok tenga en cuenta que el estado del barco podría podiese cambiar con el tiempo acuérdense que la mayoría de los barcos son de 5 a 7 días incluso hasta 10 12 días y esto va a ir cambiando actualmente los barcos ya están haciendo paradas en la mayoría de las de las islas si es para el caribe y la mayoría de los países también de centro y suramérica así que esto es una herramienta bien importante que nosotros podemos compartir con nuestros pacientes y también con nuestros familiares y para para uso personal también de hacer esta pequeña investigación si va en crucero verifique si su crucero participa de este programa búsquelo y usted va a ver y ahí tomas la decisión antes de de verdad de irte de vacaciones en crucero que a la mayoría de los puertorriqueños somos locos con los cruceros bueno bueno vamos entonces verla si tienen alguna duda pregunta la agarra en el chat para contestarlas a verla al final de la presentación cualquier cosita duda pregunta al final de la presentación lo voy a dejar entonces con Carlos Doner colega para que continúe con la presentación gracias Cristian nada antes que de comenzar quiero pedir excusa por no tener la cámara encendida que ya se me ha caído dos veces el internet lo que ha estado en la presentación pero espero que me estén escuchando si me están escuchando por favor déjenmelo saber si se escucha bien perfecto bueno pues continuamos con la presentación y vamos entonces a darle una mirada al COVID en estos destinos populares donde nosotros los puertorriqueños más más vamos próximo slide por favor lo primero que vamos a ver es cómo los CDC determinan el nivel de contagio del COVID-19 en esta parte donde está de aviso de salud de viaje encontramos lo que nos mencionó el compañero anteriormente Cristian por por los diferentes colores tenemos el nivel 4 donde el nivel 4 podríamos decir que si no es algo súper extremadamente especial y esencial viajar a ese país a donde vamos pues no deberíamos viajar bajo ningún motivo a menos que sea sumamente especial si usted necesita viajar a ese a ese país donde se encuentra el nivel 4 usted debe procurar estar al día con todas sus vacunas contra el COVID-19 antes de viajar esto va en cada uno de los niveles nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 en todos los cuatro niveles usted debe estar procurar estar al día con sus vacunas contra el COVID-19 en un nivel 3 que se considera como muy alto usted si no tiene sus vacunas al día también evite viajar a este destino y si tiene un sistema inmunitario debilitado o está en mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del COVID-19 inclusive si usted tiene sus vacunas contra el COVID-19 al día hable primero con su médico acerca de su riesgo y considere postergar su viaje a este destino eso es muy importante en el nivel 2 que se considera ya un nivel moderado si tiene un sistema inmunitario debilitado mayor riesgo de enfermarse gravemente al igual que en el nivel 3 no debería también viajar a ese a ese país y en el nivel 1 que es un nivel bajo aquí en este usted debe estar asegurarse de que usted tiene sus vacunas al día eso es lo más importante en adición a eso como mencionó el compañero Cristian tratar de mantener los 6 pies de distancia utilizar mascarilla utilizar alcohol sanitizer eso no debe faltar aunque se hayan flexibilizado las restricciones de viaje y todas esas alternativas en la parte de lo que es el nivel comunitario a diferencia de se va se va por niveles entonces utilizan diferentes criterios uno de ellos es que a diferencia de la medida de los países que es de 1 a 4 para niveles comunitarios utilizan escalas de medición de bajo medio y alto y esto se hace a través de unos cálculos que buscan las nuevas admisiones por COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días el porcentaje de camas de hospitalización con personas ocupadas por pacientes con COVID-19 y el total de nuevos casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días para determinar el nivel comunitario de COVID-19 pasamos al siguiente slide en este slide pueden ver diferentes países que se encuentran en diferentes niveles por ejemplo ahora mismo en el nivel 3 al 23 de mayo que es cuando se verificó esta información se encuentran Italia España Costa Rica estos son los países donde si usted no necesita con urgencia viajar es recomendable que no viajes en un nivel 2 se encuentran México Perú que los he enseñado ahí con el color naranja y en el color amarillo que están en el nivel 1 se encuentra República Dominicana Colombia estos son los requisitos o restricciones de estos destinos internacionales que vieron anteriormente como por ejemplo en República Dominicana usted necesita llenar el formulario de entrada y salida en México no aplica en Colombia usted necesita presentar la prueba negativa y el formulario obtener las vacunas en España la vacuna o prueba negativa o formulario en Italia la vacuna o la prueba negativa al igual que en Costa Rica hay limitaciones en estancia de menos de 90 días y en Perú la vacuna o prueba negativa y formulario en el siguiente slide entonces vamos a ver lo que son los estados más frecuentados en los Estados Unidos por los puertorriqueños en estos tenemos tales como Florida Georgia Maryland Massachusetts New Jersey New Jersey New York y Pensilano Carlitos te habíamos dejado de escuchar ¿dónde me dejaron de escuchar? Estás mencionando los estados mencionando los estados creo que otra vez ¿verdad? ahora sí ahora ok perdóname ¿dónde fue que me dejaron de escuchar? era mencionando los estados la lista de estados ok pues tenemos la lista de estados aquí en la pantalla y entonces donde más contagios se están reportando en estos momentos pues en el área de Massachusetts New Jersey New York y Pensilvania siguiente slide ok ¿qué hacer en caso de arrojar positivo en otro país o estado? lo primero que debemos hacer es consultar los reglamentos del destino a visitar tener en cuenta que el tiempo de aislamiento y cuarentena varían en cada país algunos países cuentan con hospedajes para turistas que están positivos y también deberían investigar si el hotel tiene programas o seguros para extender la estadía en caso de arrojar positivos si está de viaje y recibe un resultado positivo usted deberá aislarse y postergar su regreso hasta que sea seguro viajar tiene que guardar una cuarentena tiene que esperar si cree que estuvo en contacto con alguien que tenía COVID pues debe realizarse una prueba entre los tres a cinco días luego de haber estado en contacto con esa persona en el siguiente slide es donde usted podrá encontrar estas fuentes de información que usted puede consultar para todas estas recomendaciones que hablamos anteriormente tiene tanto como del CDC el Departamento de Estado Federal y el Departamento Ministerio de Salud del destino a donde usted va a viajar esto es sencillo gente tenemos lo que es la herramienta de Google podemos conseguir toda la información a través de Google y buscando esas fuentes confiables como son el CDC y los Departamentos de Estado de cada de cada estado esa 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 información si pueden dejarla ahí en pantalla por lo menos un minutito adicional para que las personas puedan anotarlo se los voy a agradecer y entonces si tienen algún tipo de pregunta la pueden realizar por el chat nosotros ya estamos listos para contestar sus preguntas gracias gracias Carlos y gracias a Cristian hemos recibido algunas preguntas voy a comenzar a leerlas a leerla primero para que puedan contestarla la primera sería es cierto que las personas que tuvieron cáncer y recibieron radio o quimioterapia de menos de cinco años no se contagian con COVID porque mata el virus estás en mute Cristian me oye ahora sí no sé de dónde sale esa información pero hasta el momento la todo verdad toda persona tiene verdad la posibilidad de contagiarse cada uno estamos propensos la palabra estamos propensos a contagiar en cualquier momento y más cuando estamos de viaje y más a las personas que están recibiendo tratamientos de cáncer estas personas están inmunocomprometidas inmunosuprimidas y ya se les está recomendando hasta la cuarta dosis o incluso si estuviste con tratamiento al inicio de la pandemia se estuvo recomendando una tercera dosis como dosis primaria porque las personas totalmente saludables o que no estén inmunocomprometidas recibimos dos dosis como sería primaria de vacunación personas inmunocomprometidas como es el caso de los pacientes con cáncer recibían una tercera dosis como dosis principal y dos dosis de refuerzo que es la última recientemente aprobada porque estas personas llegan a tener hasta cinco dosis de vacunas cada uno de los pacientes cada uno de nosotros incluyendo los pacientes inmunocomprometidos como las condiciones del cáncer estamos propensos a contagiarnos y ellos tienen verdad lamentablemente el COVID el virus pudiese ocasionar la muerte en este tipo de pacientes porque porque están inmunocomprometidos ok gracias Cristian la siguiente pregunta sería una persona que está en Florida regresa a Puerto Rico el 3 de junio tiene tres vacunas prueba negativa de COVID del 3 de mayo si es requisito volver a realizar la prueba viene desde Florida entiendo que viene de Florida y está vacunado y tiene prueba negativa del 3 de mayo pero regresa el 3 de junio que ya sería un mes siguiente la recomendación si regresas a tu hogar a tu casa vas a estar con tu familia recomendaciones que hagas tu periodo de aislamiento y de tener algún síntoma dentro de los próximos 3 a 5 días que te realices una prueba correcto sí por lo menos en los mandatos en Puerto Rico ya no es necesario no es obligatorio ni un requisito volver a hacerse una prueba ni siquiera mostrar la vacuna porque ya eso lo eliminaron con la última orden ejecutiva sí ya los viajes entre Puerto Rico y los 50 estados se consideran un viaje doméstico es decir que no vas a necesitar ni evidencia de vacuna ni vas a necesitar prueba negativa de COVID como lo fue en un momento el pasado año la otra pregunta era sobre si la prueba puede ser casera ahí quería aprovechar para aclarar que tal como menciona Cristian es correcto no se puede una prueba casera uno autoadministrársela pero hay hay compañías de pruebas caseras que tienen aplicaciones en que uno paga un servicio adicional como 25 dólares creo que pagas un costo adicional y te la autoadministras con un profesional de la salud viéndote por el celular y esa prueba puede contar para viajar a Estados Unidos o sea en viaje internacional pero es bajo especificaciones no es solamente autoadministrarse quería añadir que esto es un servicio nuevo que se ha visto en estos últimos meses para viajeros frecuentes también que mayormente son los que los utilizan pero son ciertos tipos de pruebas de marcas de pruebas de COVID que usted reserva un espacio online con un profesional de salud ya sea un licenciado en laboratorio eso depende de la compañía y de la marca de la prueba que utilices ellos tú reservas una hora te hacen la prueba como si fuera por FaceTime ellos te están viendo ellos te dan instrucciones y ese profesional de la salud certifica ese resultado con usted al momento esto no en Puerto Rico no lo vemos mucho pero si viajeros frecuentes hacia afuera de los Estados Unidos de otros países es un servicio que está tomando auge ahora mismo pero como dijo Lian tiene un costo y él depende de la compañía he sabido de compañías que le pueden cobrar 50 dólares como había una que te cobraba 125 dólares porque tienes el profesional ahí solamente para ti esos 15 20 minutos ellos te envían una certificación un resultado vía email certificado firmado que eso sí te sirve para entrar a los Estados Unidos entonces la siguiente pregunta un momento ¿dónde se consigue la lista de crucero si se coloca el nombre del crucero? ahorita por el chat te voy a tratar de en el chat Angélica compartió el enlace donde pueden conseguirlo y sí efectivamente sale por nombre o por línea también si es Royal Caribbean si es Carnival te sale y si siempre y cuando estén participando del programa es lo primero que hay que verificar entonces alguien preguntó en qué nivel está el estado de Florida en este momento aproveché y busqué mientras ustedes presentaban para poderle contestar la pregunta está en un nivel bajo a medio de acuerdo a lo que explicó Carlos los dones de los niveles comunitarios y tiene una positividad de 15 a 19% rondando entre 15 a 19.9% una persona adicional pregunta yo viajo a Jacksonville de Jacksonville a Puerto Rico el martes me tengo que realizar la prueba el lunes además tengo que llenar el registro de viajero electrónico pues mira no ya no es requisito llenar ningún formulario ni traer ninguna prueba pero como repetimos por tu seguridad por la seguridad de tu familia pues debes estar vigilando por algún síntoma entre el día 3 y el 5 de haberte montado en un avión que ahí estamos bien propensos de haber visitado un aeropuerto como mencionamos el aeropuerto ya no requieren el uso de mascarilla vamos a depender también mucho de las medidas de prevención que cada uno de nosotros utilicemos gracias no sé si alguien más tenga alguna pregunta pueden abrir el micrófono o utilizar el la el servicio de levantar la mano pueden también utilizarlo abrir micrófono o escribir en el chat buenas tardes yo soy la doctora Silvia Cabrera es la que hizo la pregunta es la vida mientras yo estaba acá mi hija y su esposo desarrollaron el virus ya ellos están negativos pero como yo voy de acá el día 3 de junio pues necesito saber qué precauciones debo tomar porque ellos estaban positivos yo no pero ya ellos se hicieron la prueba de nuevo y está negativo alguna recomendación no oigo nada me oye ok pues mira las recomendaciones ya ellos pasaron de estar negativos la recomendación sigue siendo las medidas universales de verdad de prevención lavado de manos si ya ellos están negativos no tienen ningún tipo de síntoma medidas adicionales que usted pudiese tomar lavado de manos frecuente evitar los besos y abrazos saludos el contacto físico sabemos que es un poquito difícil pero estas medidas de prevención las debemos estar utilizando siempre una en específico pues ya ellos están negativos ya verdad usted no se va a contagiar según las guías ya el paciente si están negativos ya el paciente no contagia no sé si me si me hice explicar entender sí muchísimas gracias les felicito por la orientación a la orden siempre alguna otra pregunta duda en relación a los viajes sabemos que ya estamos en verano ya estamos en mayo finales de mayo principios de junio vienen por ahí los viajes ya como dije es inevitable decirle a las personas que no viajen debemos vuelvo y repito tomar todas las medidas posibles de precaución evitar las aglomeraciones sabemos que mucha gente va para Disney como verdad como típico puertorriqueño en verano que todo el mundo quiere ir a Disney Disney está explotado no cabe un arma Disney no requiere uso de mascarilla Disney ha bajado la guardia totalmente por experiencia propia se los digo ha bajado la guardia totalmente no vas a ver a nadie desinfectando solamente hay estaciones cada ciertos pies dejan sanitarios en las filas sabemos que en las filas está todo bajo techo estamos todos encerrados estás en Florida de verdad que hay que tener precaución a donde vayamos y a donde sea que que puedan también bien pues gracias entonces disculpame antes de terminar hay una pregunta en el chat los relacionados a los cruceros relacionados a los cruceros lo que estamos explicando es que en los cruceros hay una alta posibilidad de que te contagies con COVID y que hagas una investigación antes de subirte a un crucero antes de comprar los cruceros ya no están exigiendo el uso de mascarilla los cruceros que salen del estado de la Florida no te exigen estado de vacunación ninguno o sea prácticamente estamos por ahí en el estado de la Florida en Puerto Rico actualmente al día de hoy ya no están saliendo cruceros verdad no te alcance por la situación que tuvo el gobierno con la autoridad de los puertos entonces no están saliendo cruceros de Puerto Rico hasta noviembre estas medidas de prevención hay que tenerlas bien presentes cuando salimos del estado de la Florida en los cruceros hay una probabilidad de que nos contagiemos el uso de mascarilla no es requerido el estado de vacunación de todas las personas no se sabe desconocido no se pide prueba negativa es todo lo contrario a lo que estuvimos acostumbrados en Puerto Rico a principios de año que comenzó los cruceros a salir de Puerto Rico que si exigían estado de vacunación que si exigían prueba negativa y que si exigían el uso de mascarilla dentro de los espacios cerrados del crucero bien pues gracias vamos ahora a pasar al caso a la discusión del caso de hoy recuerden que ustedes también pueden someter su caso si tienen algún verdad algún caso personal un paciente o alguien que conocen claramente sin comprometer la confidencialidad de esa de esa persona verdad pueden someter su caso al final le vamos a estar compartiendo un enlace para que puedan someterlo así que me gustaría dejarle ahora con la doctora Osmari Cruz Amador para que presente el caso de hoy muchas gracias Lian y saludos a todos y a todas gracias por una vez más estar aquí conectados con todos nosotros y por su participación y sus preguntas que han sido excelentes siempre estos temas como mencionó Cristian son muy cambiantes y de la misma manera confunden así que gracias por toda esa información a Cristian y a Carlos por aclararnos tantas dudas vamos entonces a la presentación del caso como mencionó Lian el propósito de la presentación del caso es que ustedes mismos participen enciendan sus micrófonos intercambien ideas intercambien conocimiento y recomendaciones acerca de lo que vamos a discutir y hoy vamos a hablar de una pareja que ambos tienen 35 años y son padres de dos niñas una de 5 y una de 11 años de edad los padres la pareja está vacunada contra el COVID-19 y se vacunaron tan pronto la vacuna estuvo disponible pero con la llegada de la primera dosis del refuerzo y el aumento de casos positivos en personas ya vacunadas ambos padres comenzaron entonces a dudar de la efectividad de la vacuna y es por esto que no se han puesto la primera dosis de refuerzo así que en términos generales no están al día con sus vacunas y ellos verbalizan si la vacuna funcionara ¿por qué me tengo que poner un booster? Es importante entonces también aclarar que tampoco por estas razones tampoco han vacunado a ninguna de las dos niñas que ya tienen edad para vacunarse porque los padres tienen miedo a los efectos a largo plazo de la vacuna especialmente los tan nombrados problemas de fertilidad a estos padres les gusta viajar a veces viajan ellos dos solos y cuando las niñas no tienen clase pues de vez en cuando también se las llevan a ellas entre 2021 y lo que va de 2022 han hecho varios viajes entre ellos algunos destinos han sido México Jamaica Guatemala y varios estados de los Estados Unidos y en estos destinos han optado por las opciones de pruebas de COVID-19 en vez de mostrar la evidencia de la vacuna en algunos países pues todavía está la opción de presentar la la evidencia de vacunación o la prueba así que vamos a ver vean las preguntas que tenemos en pantalla y nos gustaría escuchar o leer en el chat qué recomendaciones podemos ofrecerle a estos padres para disipar esas dudas que tienen relacionadas a las vacunas y a los mitos asociados a la vacuna así que vamos a ver nos gustaría pueden utilizar el chat pero siempre preferimos que enciendan sus micrófonos y nos compartan sus ideas y sus opiniones también cómo entonces podemos ayudarle a tomar una decisión informada para que vacunen a sus hijas y qué podemos decirles respecto a los beneficios de la vacunación al momento de viajar que de eso hablamos hoy así que vamos a ver estamos aquí pendiente al chat nos gustaría escucharles que vamos a ver si hay alguien que quiera romper el hielo antes de nosotros ¿verdad? en compartir nuestras opiniones tenemos cuántas personas 80 contándonos a nosotros somos 80 personas conectadas así que tenemos muchísimos profesionales de la salud aquí hoy vamos a ver si hay alguien que haya tenido quizás un caso similar ¿no? de padres que estén vacunados y no hayan querido vacunar a sus hijos así que vamos a ver cómo usted ha hecho el acercamiento a estos padres para informarlos acerca de los beneficios que pudieran tener si tuvieran su vacunación al día y vacunaran a sus hijos vamos a ver hay que recordarles ¿cómo llegan a por aquí? la doctora Silvia Cabrera hola doctora adelante hay que recordarle a los padres que nuestros hijos se han librado del polio del mumps de muchas otras condiciones de las cuales reciben vacunas y las cuales eran obligatorias en aquel momento no sé ahora cómo está pero eran obligatorias para entrar sus hijos a la escuela y qué bonito han vivido libres de todas esas enfermedades gracias a una vacunación se ha informado positivamente el efecto de este tipo de vacunación que tenemos en este momento y hemos visto cómo hemos sido protegidos de las muertes constantes que había con el COVID es explicable en las personas que están comprometidas de diabéticos con enfermedades cardíacas es explicable ¿verdad? que haya muertes pero definitivamente esta vacuna ha protegido contra las muertes contra todo lo que estaba sucediendo con el COVID no hemos salido de ello todavía pero si usted no vacuna a sus niños usted los expone más a que tengan gravedad de síntomas con esta enfermedad hemos visto que ahora mismo tengo el ejemplo en mi casa de mi hija vacunada tiene artritis reumatoidea acaba de pasar el COVID y fue con un simple catarrito ¿verdad? pero la libró de que pudiera ser mucho peor así que yo los convencería en ese aspecto no sé si otro tiene otra opinión y mientras esperamos que la próxima persona se anime a compartir su opinión me parece súper interesante lo que usted menciona doctora número uno porque aparte usted menciona que los están exponiendo por no vacunarlos pero también los están exponiendo aparte a eso no los vacunan pero también se los llevan a viajar así que tienen mayor exposición y me parece muy interesante la estrategia que usted está utilizando porque va de la mano con la información que nosotros compartimos en nuestro primer de la primera serie que la presentación fue acerca de la historia de la reticencia a la vacunación y compartimos como históricamente por los años de los años han habido un sinnúmero de enfermedades que han sido erradicadas alrededor de todo el mundo gracias a la disponibilidad de las vacunas así que como usted dice si nos han librado de tantas enfermedades ¿por qué no confiar en esta? si de las otras vacunas nunca buscamos ni qué farmacéutica la hizo ni cuánto tiempo se tardaron en desarrollarla ni quién fue el que metió la mano ahí o no la metió así que ciegamente las poníamos confiábamos en esa vacunación y debo decirte yo tengo maestría en salud pública y soy salubrista por lo tanto soy pro vacuna claro muchas gracias excelente planteamiento doctora muy bien ¿alguien tiene alguna idea diferente verdad o quieren compartir de experiencias que hayan tenido con padres que no quieren vacunar a sus hijos o personas que estén resistentes a ponerse el refuerzo que inclusive nosotros hemos tenido contacto con profesionales de la salud que ellos mismos nos han verbalizado me puse la primera me puse la segunda me puse la tercera pero ya hasta ahí llego ya de ahí no voy a pasar que nos comparten ellos mismos quizás la resistencia que tienen a continuar poniéndose alguna dosis de refuerzo vamos a ver en el chat tenemos algo adelante sí buenas tardes pienso que que número uno están exponiendo a sus hijos México Jamaica Guatemala y Estados Unidos hay que verificar cómo está el porciento de contagio en esos países aunque ya fueron verdad si en realidad el porciento es bastante alto ya hay unas posibilidades de una forma u otra verdad que tal vez se puedan contagiar esas niñas hasta ellos mismos si no han tomado las debidas precauciones también creo que el CDC pues si tiene toda la información correcta informarse con el CDC para que entonces así tengan más clara esas dudas que tal vez ellos puedan tener que preguntan los médicos en vez de estar escuchando tanto algunos medios noxiosos que a veces desinforman o a veces al vecino a un familiar a una experiencia que tuvo una persona que en realidad a veces no aplica a ellos como tal y lo que crea es más confusión si no entiendo que si también se le informa de todo el porciento también de las personas que se han vacunado y que aún no se han contagiado es que verifiquen si vale la pena o no vacunarse cuando en realidad son más las personas que estamos bien con relación a la efectividad de la vacunación o no vacunarlo gracias exacto gracias a usted excelente excelente aportación mencionan por aquí en el chat el comportamiento de estos padres es cuestionable las vacunas salvan vidas y en efecto como acaban de mencionar se ha identificado como la vacuna previene muchas veces en muchos casos la hospitalización o complicación y hasta la muerte así que excelente el doctor Daniel Ortiz tiene la mano levantada si doctor adelante puede encender su micrófono si lo desea aquí estamos saludos bienvenido buenas tardes disculpa que me uní un poco tarde porque estaba en medio de la clínica pero viendo lo del caso me parece que es bien importante enfatizar lo de la educación y el consentimiento informado muchas veces la gente que decide o que ha decidido no vacunarse pues quizás porque tienen ciertas dudas que los profesionales de la salud pues no le no le aclaran y además de que debe ser una responsabilidad también compartida con el estado de mantener esos programas de educación y hablarle a la gente de los pros y los contras de los pros y los contras de esta y cualquier inmunización porque ciertamente hay unas reacciones adversas que se han presentado y hay que reconocerlas en el proceso de vacunación y eso es eso es bueno que las personas que quieran estar informadas porque se les hable con honestidad y con precisión yo creo que eso ayudaría mucho a cambiar la la actitud de los padres obviamente parte del caso está diciendo que ellos toman precauciones porque responsablemente se hacen las pruebas de COVID cuando viajan y todo o sea que tienen una alternativa y si siguen las medidas universales de higiene me parece que y protegen a sus niños no está mal no está mal porque pues todo el mundo tiene derecho a tener una decisión una autodeterminación de lo que decide pero sin embargo yo que soy obviamente médico de familia y provacunas y aquí pero yo atiendo personas que no han decidido no inmunizarse para COVID de hecho tengo una paciente de 74 años que nunca se ha puesto una vacuna para mi asombro yo lo anoto en el expediente pero estamos hablando de ni las básicas y yo wow pero aún así una persona educada responsable que asume que prácticamente no está en sitios aglomerados o sea que que debemos ser también conscientes de que puede haber en nuestro mundo ¿verdad? diverso este tipo de cosas pero todo sea por el bien de la mayoría que eso es lo que se trata de salud pública hay una cosa que no sé si mencionamos que debemos estar conscientes no ha estado claro todavía cuánto tiempo nos va a durar esa inmunización contra la vacuna digo los que tenemos la vacuna del COVID yo tengo las tres pero cuánto tiempo va a durar esa inmunidad es una pregunta que todavía los científicos deben estar evaluando me parece que es bien importante y quizá pronto nos tendríamos que mover a hacer pruebas cuantitativas de títulos porque yo creo que las personas podrían tener un poquito más de cooperación y conciencia si los invitamos cuando ellos tengan estas dudas bueno pues vamos a hacerte a ese mismo padre vamos a hacerle unos títulos a ver si ustedes están protegidos si no están protegidos pues ellos mismos se van a dar cuenta aunque usted se vacunó una usted ya no tiene inmunidad y eso yo creo que los podría hacer más conscientes de poderse entonces cooperar y vacunar a su ciudad eso en términos generales muchas gracias doctor gracias excelente y estoy totalmente de acuerdo con ustedes que cada persona tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y cómo proteger a sus familias pero también coincido con usted en que tanto la evidencia como la educación son nuestras mejores armas de defensa así que como mencionan aquí en el chat siempre es importante educar así que gracias por sus aportaciones mencionan por aquí en el chat es muy importante reeducar a estos padres explicar que son más los riesgos versus la vacuna escuché a un padre que perdió un hijo y se lamentó de que en ese tiempo no había vacunas mire para allá que lamentable esta vacuna será añadida como las otras vacunas para los niños ejemplo como papera y sarampión si el departamento de salud la añadirá como las requeridas en la tarjeta de vacuna si la ok que la añadirá como como en la en la tarjeta de vacunas que son requeridas y si tienen refuerzos como algunas de ellas exactamente muchas gracias si me permite algo adicional el doctor Ortiz quería también podemos enfatizar más en lo que son las complicaciones post-COVID después de las personas que asumen que le da COVID cuáles son las complicaciones que están teniendo a largo plazo porque también es una forma de educar bueno decirle a las personas estos son los riesgos de vacunarte para COVID está claro estos son los riesgos pero estos son las complicaciones a largo plazo que puedes tener por adquirir COVID por no estar vacunado o sea no 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 la muerte pero si las complicaciones a largo plazo claro tengo yo una paciente que puedo compartir con ustedes que post-COVID no estaba vacunada y cuando le vino su periodo menstrual una paciente femenina fue hemorragico le bajó la hemoglobina a 7 y no encontré ninguna otra correlación que no hubiera sido que estaba recientemente había estado recientemente positiva a COVID o sea que podría entrar dentro de las complicaciones post-infección no post-vacuna post-infección así que también es importante tener eso claro que interesante y en nuestra última sesión el doctor pediatra que fue el recurso invitado nos comentó que él trabaja en San Jorge así que creo que 6 o 7 de los niños que se atendieron en San Jorge por complicaciones de pericarditis o miocarditis a causa de la vacunación fueron dados de alta sin medicamentos y con ritmo cardíaco regular a diferencia de los niños que llegaron al hospital por miocarditis o pericarditis a causa de una infección de COVID-19 salieron del hospital de alta con medicamentos y con ritmo cardíaco irregular así que esto también ¿verdad? confirma que las complicaciones a raíz de la infección son mayores doctor preguntan por aquí y le pregunto a usted ¿verdad? porque usted es médico ¿cuál es la prueba recomendada para determinar inmunidad? si usted o alguien más puede responder esta pregunta ¿prueba recomendada para determinar inmunidad? me parece que lo que se puede hacer es obviamente medir medir cuantificar cuantificar los anticuerpos que pueda tener el individuo pero obviamente me parece que es una prueba bien costosa bien difícil está accesible solamente en laboratorios especializados y por eso es que no se ha movido no se ha movido la acción hacia ese periodo porque cuando tú hablas de salud pública tiene que ser costo efectivo eficiente barato simple sencillo accesible a todo el mundo que el challenge el reto es que no tenemos una es como cuando hacemos hepatitis pues está el hepatitis cualitativo que es para saber si tiene inmunidad sí o no pero está cualitativo para reconocer los títulos a ver si esa inmunidad es suficiente todavía no hemos avanzado hacia eso con el COVID para que esté accesible a todo el mundo excelente gracias doctor por su respuesta no sé si hay alguien más que quiera aportar si no Lian tú nos dices si tenemos tiempo para continuar o ya debemos ir cerrando si queda unos minutitos no sé si Cristian o Carlos quieran añadir algo yo quería compartir algo rapidito en relación a lo que menciona el doctor sobre la educación a los padres ¿verdad? en cuanto a la administración de la vacuna del COVID es que he encontrado pacientes que han regresado aquí conmigo para administrarse ya sea segunda tercera o dosis de refuerzo de la vacuna hay un problema bastante ¿verdad? de parte de nosotros los profesionales de la salud y es que no es que no estamos orientando bien al paciente sobre los efectos posibles efectos secundarios son varios pero como dijo el doctor no son graves en comparación a la ¿verdad? a lo que causa el virus del COVID como tal el CDC tiene disponible en su página en la página ¿verdad? de ellos de internet unas 10 páginas que es la que se le entrega al paciente para ¿verdad? tan pronto es vacunado se supone que cuando el paciente pues es vacunado se le entrega esta información y hay indicados posibles efectos secundarios son 10 páginas pero estamos bregando ¿verdad? hay que reconocer los puertorriqueños no nos gusta leer a la mayoría y si un paciente usted le entrega esto es la información usted el paciente no lo va a leer por lo tanto se presenta un efecto secundario como lo es la linfogenopatía que si en los dosis de refuerzo se ha visto un aumento de un 2 a un 3% pues el paciente cuando se sienta el área inflamada debajo del brazo cerca del pecho el paciente se va a asustar tenemos que orientar al paciente sobre los efectos secundarios más allá de la fiebre y el dolor en el brazo dolor enrojecimiento hinchazón del brazo fiebre dolor de cabeza dolor en el cuerpo náuseas mareos vómitos hay que orientarlo no es darle ¿verdad? este asustar al paciente sino que el paciente salga de la oficina del lugar de vacunación bien orientado sobre lo que posiblemente efectos secundarios le va a pasar que tener en cuenta que el efecto secundario no va a durar mucho lo más que la mayoría de los efectos secundarios pueden durar son de 2 a 3 días que la posibilidad de ¿verdad? de esa inflamación del brazo puede ser que esa sí dure varios días porque según ¿verdad? los estudios de la vacuna sí algunos casos duraron más que otros pero que esto va a pasar luego de la vacunación y ya 2 a 3 días va a estar todo bien otra vez y así ¿verdad? evitamos esta desinformación de los pacientes no es que yo me vacune y me salió una pelota aquí que es lo que me encuentro y te explicaron de que esto es una posibilidad de que pase la infonopatía se ha visto más incrementa más en la tercera y cuarta dosis la posibilidad de que esto pase esto va a pasar si puedes utilizar estos medicamentos over the counter que recomienda el CDC y esto sí va a pasar o sea es una posibilidad hay pacientes que no no me dio nada pero tengo pacientes que segunda dosis tercera dosis le cogieron miedo ¿no? porque es que me enfermé no, no te enfermaste te dio efecto secundario así que es bien importante ¿verdad? este yo lo que hice ¿verdad? la herramienta que yo utilicé con mis pacientes ya yo conozco a mi población es una población que no lee solamente lee el titular de la noticia y ya ¿qué yo creé? yo creé en base a las 10 páginas de la información del CDC yo creé una sola hoja con los puntos más importantes que son los efectos secundarios y lo que recomienda el CDC que puedes hacer para para contrarrestar estos efectos secundarios y cuando es el punto de que tú tienes que buscar asistencia médica ¿y qué hice? le añadí entonces en QR Code porque todo el mundo ahora tiene el celular nadie lo suelta y si no quieres leer lo escanea y tienes todo en el celular y esa herramienta me ha ayudado a mí ¿verdad? como profesional de la salud a ayudar a su vez al paciente a que entienda que si le pasa esto que está aquí escrito o esto que tú tienes en tu celular no te preocupes esto va a pasar ¿cuándo vas a buscar asistencia médica? cuando esté en este punto o sea ya te vas con lo que puede posible que pueda pasar lo que vas a hacer y cuándo buscar asistencia médica si el paciente está claro de lo que le puede pasar cuando regresa para la tercera cuarta dosis y me dice mira mister lo que usted me dijo me pasó y hice esto y me duró un día o mira se me hinchó el brazo pero me apliqué con presa fría y se me fue y el paciente se siente más seguro ¿verdad? y se siente en confianza de que cuando venga mira me pasó esto fíjate lo que usted dijo o lo que dice el papel fue lo que hice y me ayudó así que la orientación súper Cristian y la importancia lo que tú mencionaste la importancia de conocer a nuestra población ¿no? buscarle como uno dice esos gustitos o identificar las necesidades especiales que tengan ¿verdad? en términos generales así que conocer bien nuestra población para buscarles la vuelta como uno dice y educarlos de la manera en que mayor ellos se sientan cómodos y más les interese porque no todo el mundo ¿verdad? se interesa en leer un folleto en leer un estudio de investigación ¿verdad? en leer un poster en la pared en ver láminas así que buscarles la vuelta como decimos acá gracias Cristian vamos a ver estoy mirando aquí en el chat no veo nada más no sé si Lian hola ¿élica ve algo por aquí que se le escape? que se me escape a mí perdón yo creo que cubrimos bastante el último comentario fue de la doctora Silvia Cabrera que dijo le felicito excelente discusión gracias doctora y las aportaciones que han hecho al caso han sido excelentes muy variadas disculpame María si Angelita que su hermano había escrito en el chat que esta vacuna será añadida como las otras vacunas para los niños ejemplo como papera y salantión si el departamento de salud lo añadiera como las requeridas en la tarjeta de vacunas y si tendrán refuerzos como alguna de ellas si quieres yo puedo contestar la pregunta actualmente este departamento de salud aún no la he incluido como parte de la vacunación de niños y adolescentes también aunque si ellos están trabajando ¿verdad? con un papel el famoso papel verde que incluya la vacunación de COVID ahora hacer la parte como requisito hasta donde tengo entendido no todavía no gracias Cristian gracias bien pues gracias a todos y todas los que se conectaron y se mantuvieron ¿verdad? conectados tanto a esta como a nuestras otras sesiones ya estamos a mitad del camino así que solamente faltan ahora tres sesiones para completar la serie así que les invitamos a que continúen participando nos reunimos el último miércoles de cada mes a la misma hora comenzamos a las dos de la tarde y unos cuantos minutos antes se pueden ir conectando con café en mano tenemos una charla un poco más informal sobre preguntas dudas que nos está pasando con relación a las vacunas y a otros temas ya comenzamos a enviar los certificados vamos a estar enviando un certificado de cada sesión ya se supone que hayan recibido de la sesión uno, dos y tres en los próximos días van a recibir el certificado de esta sesión y al completar la serie las personas que completen la serie completa van a estar recibiendo un certificado diferente con la sumatoria de todas las horas contacto les exhortamos ahora que llenen la evaluación y que sometan su caso se va a estar enviando ese enlace y no sé si lo están compartiendo por el chat si Liz Mariel los está compartiendo por el chat así que eso sería todo no sé si Liz Mariel puedas ponernos la musiquita y estamos totalmente agradecidos de la dinámica y todas las aportaciones que hacen gracias siempre por conectarse y por su participación siempre es excelente y es un gusto tenerlos aquí sigan regando la voz cuando le lleguen las invitaciones sigan regando la voz para continuar creciendo ah y vamos a tener un quería aprovechar vamos a tener un material suplementario que vamos a enviar luego con el correo de agradecimiento que siempre reciben luego de la sesión le enviaremos un material que resume todas las recomendaciones para antes durante y después del viaje que pueden utilizar con sus pacientes o clientes gracias a todos esta fue la petición de Ibelis nos vemos entonces en la próxima sesión lindo día a todos gracias chau